Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y este es el primer episodio de una serie de episodios que voy a titular Memorias de una ballena, por aquello de la alegoría de que Docker o el logo de Docker es una ballena, en fin, simplemente se trata de pequeños, ¿cómo diría yo?, pequeñas píldoras, igual que el tema de las píldoras pitónicas de Python, pero en este caso van a ser píldoras o van a ser pequeños trucos o grandes, quiero decir que van a ser capítulos completamente independientes que los puedes consumir cuando a ti te dé la gana. Este va a servir de introducción, pero aquí, en contra de lo que he hecho en el de historias de un pitónico, aquí voy a ir directamente a contarte una pequeña técnica o un pequeño truco, bueno, no es truco porque simplemente se trata de gestionar las redes. Gestionar las redes en Docker y esto es algo realmente importante para olvidarte por completo de lo que son las IPs, es decir, en lugar de trabajar por IP, lo suyo es trabajar por nombre del contenedor y de esta manera te olvidas por completo de lo que estás haciendo, quiere decir que no te tienes que ir preocupando, así que voy directo al turrón, te voy a enseñar un poquito cómo hacerlo para que veas tú también. Vamos, esto es un máster de redes para Docker. Me voy a meter en el servidor Ya estoy en mi servidor y aquí lo que voy a hacer va a ser crear una red, ¿vale? Voy a crear mkdir, mkdir no, perdón, docker network create y le voy a llamar red. Ahora si hago un docker network, el s va a saber que tengo una nueva red que es del tipo bridge y que se llama casualmente red, ¿vale? Ahora lo voy a hacer en lo siguiente, voy a hacer docker run, menos menos detach, le vamos a llamar, por ejemplo, menos menos name, por ejemplo, ubuntu 1, menos menos it, para que ejecutarlo, menos menos rm, menos menos init, perdón, aquí me he pasado de listo Ubuntu y vamos a ejecutar simplemente esto, tail menos f de barra nulo. Aquí, si te das cuenta, no he definido ninguna red. Ya está. Y ahora si hago un docker inspect ubuntu 1, si te das cuenta, ya tengo aquí que está en la red 107, bueno, perdón, en la IP, esta IP, ¿vale? Y ahora voy a hacer una cosa, voy a hacer un... Voy a hacer un... lo siguiente, un docker, lo mismo que he hecho ahora, en vez de name 1, le voy a llamar name 0, menos it, y en vez de esto, lo que voy a hacer es ejecutar un sh, y aquí no lo voy a poner detach, claro. De esta manera me voy a meter dentro de este contenedor. Ya estoy dentro del contenedor, si te fijas. Si ahora yo hago un host name, me hice, si hago un IPA, bueno, IPA no existe, voy a ver si existe ping, digo ping, apt update, apt install, es que no me acuerdo ahora como se llama, ah, iputils ping, vale, iputils ping, apt get install iputils ping, vale, ping, y le hemos llamado ubuntu 1. ¿Qué es lo que nos dice? Que no sabe, no conoce el servicio. A ver si recuerdas, esto era el... lo teníamos por aquí, el 172, este es. Sí que llega, porque, o sea, sí que llega de esta manera, ¿vale? Vale, pues vamos a salirnos, y ahora vamos a hacerlo correctamente. docker ps, docker stop ubuntu 1, perdón, docker ps, vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En lugar de hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, lo que vamos a hacer es ubuntu 1, pero vamos a añadir, espera, te voy a hacer esto un poco mejor, ¿vale? Vamos a añadir un nuevo parámetro que sea network, y le hemos llamado red. ¿Vale? Vale, ya tenemos el 1, voy a crear varios. 2, 2, me creo 2. Y ahora me voy a crear un tercero, que ese tercero lo único que va a hacer es que me va a permitir... bueno, le vamos a llamar 0, y así ya. Ahora ya estamos dentro. Otra vez tengo que hacer lo mismo, sudo, sudo no, apt-get install ping, no era ping, pero como no me acuerdo, ping, vale, uy, como le hemos llamado antes, ip-outils-ping, vale. Getupdate. Le hemos llamado el 1 y el 2. Y ahora hacemos un ping al ubuntu 1, y ahora sí. Ahora sí que hemos dado, sin tener que acordarnos de la red, y lo mismo con el ping Ubuntu 2. De esta manera, hemos conseguido levantar una nueva red, que es la red, red, un nuevo network, y dentro de esa nueva network, hemos añadido varios contenedores que están dentro de esa red. Decirte que podemos hacer otra cosa más, docker ps, podemos crear otra red más, docker network, create red 2, red 2, vale, ya tenemos creada la red 2. Y ahora lo que podemos hacer es, docker network, attach, ubuntu 1 a red 2, a ver, no, docker container, eso es, docker connect, perdón. Bueno, docker network, connect, red 2, me he equivocado, no era attach, es, docker connect red 2 a ubuntu 1. Y docker connect, lo mismo a ubuntu 2, vale, y ahora vamos a hacer, a ver, control L, y ahora lo que vamos a hacer es, esta, y vamos a mantenernos en el red 2. A ver, no, vamos a crear otra, eso es. A ver, no, vamos a crear otra, eso es. Bueno, es que no lo he hecho nada bien, docker network, disconnect, y ahora desconectamos red 2, ubuntu 1, vale. Y ahora, si hacemos un docker inspect, ubuntu 1, miramos el contenedor 1, verás que solamente tiene la red 1, red. Y si miramos el contenedor 2, verás que tiene los dos contenedores. Si ahora lanzamos uno nuevo que solamente esté en red 2, si hacemos un pin que no existe, a ver si llego, madre mía, ipútils ping, eso es. Vale, apt, get, update. Primero hay que actualizar los repositorios, y luego una vez actualizados los repositorios, entonces sí que se puede hacer algo, pero mientras no lo tienes actualizado no puedes instalar, claro. Primero hay que hacer algo, pero si no lo tienes actualizado no puedes instalar, 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 ¿Ves? Desde aquí sí que resolvemos el 1. Y ahora voy a hacer otra cosa, vamos a ver, ping 172, 24. Si te das cuenta, no lo sabe resolver, pero sí que llega. A ver, perdón, ipútils no, inspect, este era el ubuntu docker inspect 1. Ah, me he inventado yo porque es el 172, está en la red 23, no puede llegar al 24. Vale, no puede llegar. O sea, yo he dicho que llega, pero no. A ver, fíjate, vamos a ver, vamos a repetir la operación. Era ipútils, ¿no? Docker, venga. Y ahora hacemos un ping 172, está en la red 23, está en la red 23, está en la red 23, está en la red 23. Y ahora hacemos un ping 172, está en la red 23, está en la red 23. Vale, a través de la red 23. getUpdate ¡Gracias por ver! la otra estaba en ping 172.24 23.0.2 aquí sí que no resuelve está en otra red distinta fíjate el este el ubuntu 1 está aquí esta es la otra ip a ver y ping no es capaz de resolver eso es lo que quería que dieras que lo hemos puesto en dos redes completamente separadas una es la 172.23 y otra es la 172.24 de manera que esas dos redes no se ven si por una pata sí que puedo ver una red y por otra pata puedo ver la otra red pero no puedo ver desde una que no está en la red en la otra si ahora hacemos un docker inspect ubuntu 1 te das cuenta que ésta solamente tiene esta pata y si hacemos un ubuntu 2 tiene pata en la 23 y pata en la 24 y ese es el tema esta es una manera muy interesante para tener todos tus servicios esto es lo que normalmente se hace por ejemplo con el tema de los proxys con un tema de un proxy inverso lo que consigues hacer es creas un único una única red que es la red proxy y en esa red vas pinchando todos los servicios que tienes y a través de esa red se pueden ver todos claro lo que no tiene sentido es que tú pongas en esa red por ejemplo las bases de datos la base de datos debería de quedar completamente aislada mientras que solamente se puede establecer comunicación a través desde el proxy por ejemplo hasta el servidor web pero todo lo demás queda aislado y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto quiero decir que al final es relativamente sencillo simplemente se trata de meter cada uno de los contenedores en su propia red en su propia red y nada más espero que te haya gustado este vídeo y en las notas de este vídeo dejaré un enlace a la documentación para que veas cómo hacerlo venga recuerda que la documentación está en la tarea punto es nos vemos hasta luego